Fui invitado por el señor presidente de la república al reconocer a Chihuahua y a los chihuahuenses el esfuerzo en haber recuperado el estatus sanitario, somos el único estado de la república que lo ha logrado y sobre todo del millón cien mil animales que exportan en pie México, 600 mil son de Chihuahua. Eso es también una gran noticia para nosotros, es una entrada de divisas muy importante, sobre todo los precios que hemos mantenido y eso fue sin duda la invitación y la oportunidad con el presidente de platicar de estos temas en los que nos están apoyando para el parque agroindustrial que se construirá aquí en la capital, como también la consolidación del laboratorio de alta genética que estamos ya concluyendo en la unión ganadera. La fusión de las dos uniones, las engordas, es una política integral que estamos queriendo concretar de una vez por todas aprovechando la ecuación de buen precio de granos, excelente precio de carne que nos permite exportar. ¿Se adhirió la unión de ganaderos de aquí de Chihuahua? Dieron de alta la unión ganadera de productores lecheros en la asamblea general de la confederación de organizaciones ganaderas, tenemos ya sin duda tres uniones ganaderas, no hay ningún estado de la república que las tenga y sobre todo el 100% de los ganaderos organizados.